Sean bienvenidos a su canal Infomed en línea. Hoy hablaremos sobre el medicamento dextrometorfano. Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento. El dextrometorfano se usa para aliviar temporalmente la tos causada por el resfriado común, la gripe u otras afecciones. Dextrometorfano aliviará la tos, pero no tratará la causa de la tos ni acelerará la recuperación. El dextrometorfano pertenece a una clase de medicamentos llamados antitusivos. Su acción consiste en disminuir la actividad en la parte del cerebro que causa la tos. ¿Cómo se debe usar este medicamento? La presentación del dextrometorfano es en forma de cápsulas llenas de líquido, tabletas masticables, tiras solubles, solución líquido, suspensión líquido, deliberación prolongada, acción prolongada y pastillas para chupar, para administrarse por vía oral. Por lo general se toma cada 4 a 12 horas, según sea necesario. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta del paquete o en la receta médica, y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. El dextrometorfano debe usarse únicamente conforme a las instrucciones de la etiqueta o del envase. No tome más de la cantidad recomendada de dextrometorfano para un periodo de 24 horas. Consulte el envase o la etiqueta de la receta para determinar la cantidad contenida en cada dosis. Tomar dextrometorfano en grandes cantidades puede ocasionarle efectos secundarios graves, e incluso la muerte. El dextrometorfano se presenta solo y en combinación con antihistamínicos, supresores de la tos y descongestionantes. Pregúntele a su médico o a su farmacéutico cuál es el producto más indicado para sus síntomas. Lea detenidamente las etiquetas de los medicamentos de venta, sin receta contra la tos y el resfriado, antes de usar dos o más productos al mismo tiempo. Estos productos pueden contener los mismos ingredientes activos. De modo que tomarlos juntos podría causarle una sobredosis. Esto es particularmente importante si le va a dar medicamentos contra la tos y el resfriado a un niño. Si está tomando el líquido, no use una cuchara de cocina para medir la dosis. Use la cuchara o la taza medidora que viene con el medicamento. O use una cuchara diseñada especialmente para medir medicamentos. Deje de tomar dextrometorfano y llame a su médico si la tos no mejora en 7 días, si desaparece y vuelve, o si la tos se presenta con fiebre, sarpullido o dolor de cabeza. El dextrometorfano puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece. Mareos, aturdimiento, somnolencia, nerviosismo, intranquilidad, náusea, vómitos, dolor de estómago.